La Catedral de Palencia La Catedral de Palencia ha puesto en marcha una iniciativa denominada El Santo del Mes, donde se pretende elegir una pieza de la Catedral y que esté acompañada de dos esculturas, de otras dos piezas, del Museo Diocesano o de la Diócesis. Este mes, que es junio, hemos elegido a San Juan Bautista, el precursor, puesto que el día 24 celebramos el Día de la Natividad de San Juan Bautista. Bien, ¿quién es San Juan Bautista? Pues San Juan Bautista es denominado el precursor, el precursor de Cristo, o el prodomos, como decían los griegos, el último de los grandes profetas del Antiguo Testamento y el primer mártir en la fe de Cristo. Es el personaje que enlaza el Antiguo con el Nuevo Testamento. Fue hijo del sacerdote Zacarías y de Santa Isabel, prima de la Virgen. Por lo tanto, San Juan y Cristo eran primos en segundo grado. Como todo el mundo sabe, de joven se retiró al desierto a vivir como una asceta, a predicar, y en el año 28 se produjo un hecho fundamental, que fue el bautismo de Cristo, donde él reconoce como el Cordero de Dios, el Mesías que anunciaba a los profetas. Nos vamos a encontrar dos tipos iconográficos de San Juan Bautista. San Juan Bautista como niño, asociado al niño Jesús con la Virgen, y es una iconografía que surge en el Renacimiento italiano, la Virgen con el niño y San Juanín, y San Juan Bautista como adulto, como predicador asceta, donde siempre va a aparecer con un sallal de pieles de camello, aunque en épocas pretéritas, aparte con una túnica normal, y por sobre todo con el Cordero, el Acnus Dei, el Cordero de Dios, en alusión a esas palabras del Evangelio de San Juan que dice tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bien, y vamos a comenzar por el primer San Juan Bautista, que es el que tenemos aquí, que procede de aquí, de la catedral. No sabemos su lugar exacto, estaba en una recapilla, pero en origen estaría en un altar. Va vestido con una túnica y sujeta un tondo, un disco, donde aparece un Acnus Dei, un Cordero cruciforme inscrito, que es el símbolo de Cristo, donde le va a señalar a quién va a seguir. Una obra del siglo XIV, de un gótico clásico, que nos lo va a definir esos cabellos y esas barbas largas. Una barba, además, muy curiosa, porque es una barba bífida, que tiene dos puntas. El siguiente San Juan procede del Museo Diocesano de Palencia, aunque en origen era de la parroquia de San Esteban de Castromocho. Es una obra realizada hacia el año 1500, es una obra tardogótica atribuida a Alejo de Bahía, un escultor nórdico, seguramente alemán, de la zona del Bajo Rín, que estableció su taller en Becerril de Campos. Y desde Becerril trabajó por toda la zona de Tierra de Campos, de Palencia y de Valladolid, fundamentalmente. Es muy fácil reconocer la obra de Alejo de Bahía porque utiliza unos esquemas geométricos muy definidos. Utiliza unas caras ovaladas, unos párpados caídos, una nariz afilada y redondada de la punta, y unos plegados agudos en forma de V. Y como firma de este escultor, le suele colocar un rizo o dos rizos sobre la frente. San Juan aparece vestido con el sallal de pieles de camello, con una túnica, y aparece con un libro donde aparece apoyado el cordero, el símbolo de Cristo. Un libro que alude a los textos que anuncian la llegada del Mesías, o que nos hablan del Mesías, es decir, al Antiguo y al Nuevo Testamento. Y por último, vamos a ver este San Juan Bautista, del siglo XVI, realizado hacia la década de los años 60, del siglo XVI, hacia 1560. Una obra que también procede del Museo Diocesano, aunque en origen pertenecía a un retablito, y que estaba en la iglesia de Boadilla del Camino. Una obra que se atribuye a Juan Ortiz Fernández, un escultor relacionado con Manuel Álvarez, un discípulo de Alonso Berruguete. Juan Ortiz Fernández y Manuel Álvarez fueron dos escultores que trabajaron para el retablo mayor de la iglesia de Santoyo, un gran retablo que en origen estuvo diseñado para el retablo de la catedral de Astorga. Y ahí es donde podemos ver el estilo de Juan Ortiz Fernández, imitando a su compañero Manuel Álvarez, con ese canon alargado de la figura, como hacía Alonso Berruguete, con la postura inestable. Sin embargo, este escultor ya tiene todavía una tradición de la estética anterior de Diego de Siloe por ese uso de los cabellos y los mechones mojados. Le vemos mucho más rotundo, mucho más hercúleo que los otros sanjuanes, porque en el Renacimiento se busca una vuelta a la antigüedad clásica, al mundo grecorromano. Va con el sallal de pieles de camello y con otra túnica. Y vemos de nuevo el libro con el cordero. Y vemos cómo ha perdido la cruz, que muchas veces aparece en estas imágenes de San Juan. Bien, pues hemos visto una evolución del tipo iconográfico de San Juan Bautista. Hemos visto un San Juan Bautista del siglo XIV, otro del siglo XV y otro del siglo XVI. Les esperamos una vez más en la Catal de Palencia y dentro de poco con otro santo del mes. Muchas gracias. Gracias.